Frenadeso Noticias Es muy complejo el problema este de un balance electoral que tiene unos días de haberse realizado, pero ya se inició y quedó pendiente que cada organización culmine su balance para luego nuevamente integrar los resultados de ese balance. Para poder tener un balance total, único de todo el movimiento popular que participó en las elecciones con la nómina del FARC. Lo que podemos decir es que a sabienda, porque éramos conscientes todos, que estábamos participando en un proceso electoral donde las reglas del juego las impuso las clases dominantes, la burguesía y los grandes empresarios y el poder. Pero no se decidió que había que participar, porque había que enfrentar eso en el terreno de la lucha electoral. Sin embargo, el mensaje que le mandamos al pueblo es que la lucha esta electoral es un episodio, porque ya pasó la coyuntura electoral el domingo. Y aunque vamos a seguir peleando que nos quieren robar el 2% de la legalidad del FARC, vienen otros problemas del día a día que afectan al pueblo, como es el problema del seguro social, el problema de la privatización de la educación. Frenadeso Noticias